¡Qué amas, fiesta! ¡Qué amas, fiesta! ¡Qué amas, fiesta! ¡Qué amas, fiesta! ¡No sé! ¡Ábrelo, Sofie! Creo que es una caja de ese porque es broma ¡Se lo dieron a Sofie! ¡Yo te lo di, mamí, pero porque a mí me mandaron! ¡Es una caja de broma! ¡Otro hermanito! ¡Wow! ¡Que lo abra! ¡Que lo lea! que lo lea que lo lea que dice Sofi? muchas gracias que lo lea Sofi vieja me estoy leyendo tan guay que se haga grande que las personas siguen de los terceros ustedes son increíbles estoy muy feliz de estar también igual que mi equipo chau